Con corazón sabanero Con corazón sabanero Llorando con destino al mar Bajo la sombra de una nube gris Se van despidiendo de Valledupar Bajo la sombra de una nube gris Se van despidiendo de Valledupar Se van llorando para no volver Como suspiros muy lejos se van Llevan aroma de un roco clavel Que una ballenata le ha mandado al mar Llevan aroma de un roco clavel Que una ballenata le ha mandado al mar Y se van las aguas de mi importado Muchos han llorado Hoy se van de allí Mi Valledupar Triste se ha quedado Ya se está secando El Guatacuy Llevan aroma de un roco clavel El Guatacuy Llevan aroma de un roco clavel Y se van de allí Y se van de allí Música Los marineros se sorprenderán al navegar entre aguas perfumadas Y las sirenas paseo cantarán porque aquel claver sus notas llevaba Y las sirenas paseo cantarán porque aquel claver sus notas llevaba No imaginaba si se realizó en ese sueño que yo tuve un día Pero un merengue a mi me despertó y el guatapurí canta todavía Pero un merengue a mi me despertó y el guatapurí canta todavía Todo ha sido un sueño eso que viví El Valle está bello y el guatapurí Suenan las guitarras y el línico acordeón Jaja y Guacharaca para esta canción Música 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 Música